Producto básico de la tele, sin embargo, perduró, hay otros que van a... Y hay otros que a mí personalmente no me gustan, ¿no? Yo qué sé... ¿De los de ahora quiénes no le gustan? Zulma, los vatos, no me gustan. De hecho, no estuvo nunca en mi programa. ¿No ha estado nunca? Ni va a estar. Pero no porque no me guste, tiene todo el derecho del mundo a tener su minuto de fama, no lo discuto ni como persona, ni como mediático. Discuto que se lo carga de una manera realmente brutal. No es ni Jacobo ni Guido que uno lo puede cargar y sabe que el otro no tiene respuesta. Sí, porque se dé respuesta, claro. Acá es alguien que cree que de verdad... Yo creo que es una persona enferma. Yo creo que habría que... La gente la adora, ¿eh? Yo no... Me han dicho, yo no lo he visto, pero bueno. No, miento. Yo estuve el otro día en el recital que dio Valeria, Valeria Litchi, cuando la mencionó, grandes aplausos, en serio. Pero usted sabe que hay aplausos que son... No, la gente no aplaude porque sí, aplaude cuando quiere a alguien o cuando le guste. Bueno, ahora... Yo, por eso digo, yo creo que está bien su lugar. Lo que no me gustan los comunicadores que se la toman... A mí no me gusta que se rían de una persona. A mí tampoco. No me gusta. Y yo por eso no la tengo, ni tuve a los grosos el año pasado. Yo en eso tengo algunos límites, aunque no lo crean, y ese es uno. El primer día que apareció le dije a la producción, no la tengamos nunca. ¿Y cuál es el escándalo? Ay, las cosas que se han dicho últimamente, Dios mío. Muy fuerte, Alfano y Pachano creo que cruzaron un límite. Sí. Ya meterse con una supuesta enfermedad, los hijos... No creí nunca ver eso en televisión, demasiado. Yo sí creí que verlo. Yo sí, yo veía que venía para este lado. No, no, pero el tema de la enfermedad, es tan desagradable, es tan personal, tan delicado, tan privado. Sí, sobre todo con una enfermedad que todavía para nosotros, estamos hablando de SIDA, todavía para mucha gente es marginal, ¿no? Me parece que es duro, y sobre todo, si es cierto que fue ese radiopasillo, ese rumor, que en realidad surge porque se lo preguntamos nosotros un día que viene Pachano. Ah, sí. Yo se lo blanqueo en un corte, digo, Aníbal, me llevo este rumor, ¿es verdad? Y me dice, sí, es verdad. Cuando me dice, sí, es verdad, digo, ¿lo podemos hablar? Sí, hablémoslo. Y ahí se blanquea. ¿Qué es lo que era verdad? ¿La enfermedad? No, el rumor de que él tenía supuestamente SIDA. Ah, bueno, bueno, sí, sí. Eso se ha sabido, sí, sí, sí. Pero nadie lo decía hasta que lo blanqueamos y se armó un escándalo que yo creo que Graciela lo disfruta. Graciela lo disfruta mucho, es muy inteligente. Graciela armó una telaraña y cayeron todos... Pero al público cómo le cae, porque es importante saber la reacción del público. Sí, yo me dejo guiar por cuando en el teatro la nombro, mal. Es una de las personas que más abucheos reciben en el teatro. Esa y Nazarena Vélez, son las dos. ¿Ah, sí? Son las dos más abuchadas. Sí, muy, muy, muy abuchadas por la gente. No la quieren. Qué curioso. Sí. Qué misterio es ese, ¿eh? Qué misterio. Yo creo que también tiene que ver... Es una imponderable. Sí, pero no tan imponderable. Yo creo que sí también... ¿Qué gravita? Es gravita la mentira cuando uno va acumulando mentiras, cuando uno va acumulando historias que no cierran, cuando uno se olvida de la historia anterior que contó. Pero todos trabajamos para que nos quieran, entonces si haces algo para que no te quieran, es cruel, es terrible, es contraproducente. Y pero algunos no se dan cuenta, algunos creen... Son personalidades diversas. Pero Mirta, ¿sabes lo que pasa? Nunca ha estado tan arriba el Alfano como ahora. No, bueno, pero por eso ella armó esto y lo armó. Hoy hablamos todos del Alfano. Sí. Ella está feliz. Ella está feliz. Pero yo creo que también Mirta... Bueno, que siga su camino. Obviamente. Sí, sí. Dígame, ¿por qué se peleó con Sofobich, que era tan amigo? Nos peleamos por una cuestión absolutamente personal. ¿Personal? Sí, sí, absolutamente personal. ¿De dinero? No, 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 no. Pero por ahí se dijo que era una cuestión de dinero. No, él lo dice porque quiere ignorar las verdaderas razones. ¿Ah, sí? Porque lo deja muy mal parado a él como hombre. Lo deja muy mal parado como un tipo que entró a mi casa, que era parte teóricamente de mi familia, y él se metió con mis hijas. Sus chiquitas le decían tío, ¿no? Abuelo. Abuelo le decían. Abuelo. Y él cruzó un límite que fue meterse con mis hijas. Todo lo demás se lo permito. O sea, meterse conmigo, pelearnos y todo está bien. Pero él me demostró que no era el hombre que yo creía que era. Entonces, a partir de ese momento... ¿Pero que públicamente comentó? Sí, sí, públicamente. Habló de un ADN a su hijo. Ah. Sabiendo que mis hijas son adoptadas. Entonces hizo como una diferencia... Porque cada vez que me quieren atacar a mí, mirad, me atacan por ese lado, creyendo que me lastiman. ¿Por sus chicas? ¿Por la adopción de sus hijas? Sí. Sí, sí. Sí, creo que Maradona lo hizo en algún momento. Maradona lo hizo. Sí, sí. Porque a mí cuando me quieren atacar, me quieren atacar por ahí, no saben que no me matan, sino que me alimentan con eso. Yo estoy orgulloso de mis hijas. Yo les hiciera por lo único que no lo atacaría jamás. No, ya lo sé. Por otras cosas quizás sí. Pero está bien. Porque usted ha destruido matrimonios. No, matrimonios nunca. Sí, hogares. ¿Cuál? No, matrimonios nunca, no. No, matrimonios no. La verdad no. Es más, he salvado a uno. He salvado a más de uno. He guardado a más de una foto. He guardado a más de una nota. Salomón, ¿no lo sacaron ustedes? No, fue punto doc. Ah, fue punto doc. No, nosotros no fue. Pasa que Salomón hace un guiso que le conviene y nunca se contó la verdad. Y voy a aprovechar para contarla. Quien pidió venir, y yo la quiero mucho a Beatriz, la aprecio mucho. Este canal no puede venir, está prohibida. No, no está prohibido, tiene un juicio. Sí, bueno, no le permiten entrar. Y está bien, si le hace juicio está perfecto. Me parece que está bien. Un juicio equivocado. No, hay gente que tiene juicios también. Bueno, pero yo creo que está equivocada Beatriz. Ella pidió venir a Intrusos. Ella vio... Es más, la habían puesto en un elenco y la sacaron de acá, de este canal. Ah, eso ya desconocó. Sí, sí. Yo lo que digo es que el día que fue esa cámara oculta, que nadie sabía de qué se trataba, porque yo tampoco lo sabía, ella estaba sentada en el estudio de Intrusos, con su marido, mirando el programa en vivo de punto doc. Nosotros no en vivo, punto doc en vivo. Cuando sale lo que sale, lo llama Mariano Cunio Olivarona, él puede salir de testigo, llama a Ferriol... El abogado. ...y le dice, andate. Y yo le digo, está todo grabado esto, lo que estoy diciendo, está todo grabado, porque una cámara estaba prendida. Yo le digo, Beatriz, si te querés ir, te cerro con todo derecho. Estábamos todos sorprendidos con lo que estábamos viendo, porque todos creíamos que era una denuncia por mala praxis y esas cosas, no que era el tema de los travestis. Y Beatriz dice, y tengo testigo, los técnicos estaban, no nos vamos nada, nos quedamos acá a hablar. Y se quedaron. Y cuando termina el programa, yo le digo, tenés algo más para decir, te sentiste mal, no, al contrario, te agradezco mucho que nos haya dado este espacio. Nosotros no destruimos ese matrimonio. En todo caso, primero lo destruyó él, haciendo lo que hacía, y fue punto dos, no nosotros. Bueno, pero han provocado situaciones límites realmente. No me acuerdo en este momento, pero bueno, algunas personas, así que, qué sé yo, parejas que se han peleado por comentarios. ¿Cómo averiguan ustedes? ¿Cómo saben todo? ¿Cómo saben todo o no? ¿Cómo investigan? ¿Tienen gente que los provee de... A mí, la producción. ...noticias? ¿Les venden información? No, hay un mito que dice que se vende, no, la verdad. No podríamos comprarlo tampoco, la verdad no. Pero yo creo que sí, que vende. Hay gente que vende. No, hay mucha gente que quiere venderlo. ¿Y no compras? Sí, no, no compramos. Porque además hay gente que cree que tiene la información más importante y pide fortuna, y es una información que no sirve para nada. No, la mayoría de las veces... Es un pecado podrido. Además, Mirta, cambió todo mucho. Hoy la fama, el único valor, el único talento que tienen los famosos hoy, es su vida privada. Es lo único que tienen para mostrar. No era como antes. Ahora, su vida privada es lo único que tienen. Es más, es lo mismo... ¿Cómo es lo único que tienen? Que muestran su vida privada, lo están diciendo. Y sí, es la única manera de aparecer en tele. El programa de Tinelli es maravilloso por esto. Se acabó el mito... Pero hay muchos que no les gusta. No les gusta. A Charry, a Duplá no les gusta, no se muestra. A Charry, a Duplá no les gusta, y lo respeto y está bien. Sí les gusta la exposición cuando tienen que promocionar algo. Ahí cambia. Ahí somos todos buenos. Y vos su trabajo, es lógico. ¿No lo ve lógico usted? Sí, sí, claro que lo veo lógico. Pero que no se enojen entonces después. Yo lo que digo, no te enojes. Si son las reglas de juego y está todo bien. Yo tuve una pelea pública con el Charry, a quien respeto, me cae muy bien el Charry. Simplemente tuve una pelea pública, porque lo único que dije es que quería ganar un millón de dólares. Y yo no dije que estaba bien o mal. Es más, puede valer un millón de dólares él tranquilamente. A Telefe se lo pidió, y a Canal 13. Es una suma impresionante. Pero supongamos que lo valga, y que lo pueda recaudar. Yo no dije que estaba bien o mal, simplemente conté eso. A mí lo único que me da bronca toda esta nueva camada de actores progres, por llamar de una manera. Que en realidad se diferencian de los demás porque no se bañan. Es esa la única diferencia que tienen. Entonces miran todo desde arriba del hombro con desprecio. Y yo eso es a lo que no me va. ¿Los valientes cómo los ve? A mí me caen bien los valientes. Creo que tienen un éxito absolutamente... Impresionante, ¿eh? Sí. ¿Qué va a pasar en Mar de Plata con los valientes? Porque no van a ser de valientes, ¿eh? No, van a ser una comedia. Una comedia. Sí. Y a veces es difícil transpolar un éxito de la tela al escenario. Así que no sé qué va a pasar, pero yo creo que van a haber muchas chicas en lo venían a ver. Seguro, sí. Sí, es... Yo creo que leen la guía de teléfono y van igual. Sí, pero además son... La guía telefónica y las chicas van igual. Además son tres... Yo conozco... Son buenas, son buena gente, son buenos pibes, son... A mí me caen bien. Y me alegra el éxito que tienen. Con muchísimo éxito. Dígame, a ver, ¿con quién más? ¿Con quién más está? Con la canosa está enojado usted, ¿no? Con mi vida acá. No, nunca me enojé. ¿Nunca se enojó? Nunca. No, porque... ¿Cómo se enfrentan? ¿Se dicen cosas? Yo no, ella dice. Ah, y se tiran con munición por esa. Pero está bien, no, pero yo no. Está bien el que está abajo que le quiera pegar al que está arriba. ¿No te molesta que le hagas estas preguntas? No. ¿Cómo me va a molestar? A mí me divierte. Pero si dicen cosas... Ah, no, no, mire, no me digas que no están peleados. Se dicen cosas terribles. Yo no. Agarre los tapes, yo no estoy pegado con ella. Esa es la estrategia. Cuando uno está abajo de otro, está bien, uno sí tiene que pegar con el de arriba. Cuando yo no tenía trabajo en este medio, yo trataba de pegarme con los de arriba. Digo, con Mirta, con Susana, con Tinelli, porque es la única manera de trascenderse. A mí me trató muy mal muchos años. Sí, y usted también. Yo no me vestía con usted nunca, nunca le dije nada.